Los rescatistas que buscan a dos mineros en Portobelo encontraron herramientas que podrían ser señales de que aún se encuentren con vida. Los especialistas retiran más escombros en una verdadera carrera contra el tiempo. La mañana comenzó con noticias optimistas. En la madrugada hicieron un hallazgo que por lo menos confirma que están buscando en el sitio correcto a Ángel Vera y Pedro Mendoza. Hemos encontrado las linternas de los dos mineros juntas, amarradas, una bota también, señal de que ese es el punto donde están. Ayer llegaron al sitio donde según los cálculos quedaron los dos mineros luego del derrumbe, pero encontraron un nuevo obstáculo, más escombros. Nosotros estamos haciendo todo lo posible por trabajar en este sector para acceder a la parte de arriba. Hay que retirar todo el material de ese punto para poder subir y ver a unos 15 metros hacia arriba si están en ese... ahí es donde deben estar. Es casi seguro que en el sitio tienen acceso a agua y oxígeno, por eso tienen esperanzas. Los rescatistas creen que hay tantas posibilidades de encontrarlos con vida que tienen listos diferentes equipos de primeros auxilios para trasladarlos a un centro asistencial apenas sean encontrados los mineros. Hay varias opciones, el hospital de Saruma está listo para atenderlos, necesitamos una situación de cuidados intensivos. Y la otra opción sería Guayaquil en el helicóptero, si así los médicos lo consideran. Por ahora solo queda esperar buenas noticias. Confían en un milagro. En Portobelo, con cámara de Manuel Martillo y Esteban Soledispa, Rafael Hernández, Ecoavisa.